El trapiche se ha olvidado, lejos está la molienda, bajo el dejo de la hacienda del aguamiel y melado, y aquel reboso bordado a la espalda le encomienda la vida que ahí se enmienda de un guerrerense bragado, que desde ese pedestal aprende ya de la vida, creando los lazos de brida que por siempre ha de llevar, y que siempre cantará los soles de alta rima, y hasta mirando la rima también sabrá zapatear. Mis amigos, muy buenos días familia, y amigos de nuestro gran gobernador José Francisco Rubin Macíe, es un placer estar con todos ustedes y compartir lo que escribimos con mucho orgullo, como guerrerense, a nuestro gran paisano, José Francisco Rubin Macíe. Hablar de su memoria en mi poesía es motivo de orgullo y de bravura. Hoy ya vivimos un política futura por su tan acertada profecía. Su advertencia ha sido asimilada con una madurez extraordinaria, sabidos que no hay causa revolucionaria cuando se ejerce con actitud equivocada. Su gran legado sigue muy vigente en su partido revolucionario e institucional. Se reivindica el liderazgo joven de su gente con su legado muy cierto y muy cabal. Hablar de usted y de su ideología es hablar de política y cordura, es darle luz a la propuesta oscura y revivir una esperanza en agonía. Hoy el priismo le apuesta al progreso, con las reformas a fondo en su propuesta, su nuevo ideal fincado en el consenso, que nuevo líder nacional hoy da respuesta. Estamos ciertos del cambio inminente ante una cierta democracia elemental. Usted propuso una política integral con un gobierno muy cercano a la gente. Y sin embargo, aún después de tempestades, ahora resurge con más fuerza el priismo. La fuerza joven va sumando voluntades con el ideal de un verdadero patriotismo. Todo guerrero se encuentra hoy de luto, porque lloramos ausencia en este día. Lloran a raudales también su Acapulco, sus amistades y toda su familia. Su hija Claudia va siguiéndole los pasos al servirle a su Estado y su Nación. En su memoria fortalece aquellos lazos con valores y principios que son toda su pasión. Rinde tributo a su memoria en este día, aquel joven que abrevó de sus principios y valores. Hoy a Guerrero le da rumbo, con honor y valentía, Héctor Antonio Astudillo Flores. Un aplauso a nuestro gobernador, señores. Su liderazgo hoy está dando resultados en los principios de la revolución. Hoy más que nunca reprendemos su legado, porque no hay frutos ante la simulación. Solo me falta decirle mi poesía, que a nuestra juventud la inspira usted. Por eso digo, que viva, 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 el siempre grande José Francisco Ruiz Macié. Es cuanto. Vida y gloria, maestro. Muchas gracias. Nuestro amigo J. Félix Cruz, muchas gracias por estas elocuentes palabras con rima y prosa. Vamos a... Vamos a...